Referente a la formación educativa en el Paraguay, como referente de padres en esa mesa técnica en la que participamos de varios premios y en especial lo que a nosotros nos compete, que es la escuela pública. Estoy viendo que estamos en un camino y yo creo que vamos a realmente hacer una transformación para la educación de nuestros niños en las instituciones. Específicamente yo siempre resalto que hablo de la escuela pública. La escuela pública es donde realmente más necesitamos ese acompañamiento del Ministerio de Educación y Ciencia y a través de esta transformación yo creo que vamos a llegar a eso. Una de las expectativas personales mía, como padre y abuelo también, es interesante porque realmente, como dije en la reunión mesa técnica, teniendo que participar en todos los componentes de la comunidad educativa, tanto los directores, supervisores, representantes del MET y en este caso los referentes del padre. Por el bien, para que el aprendizaje se desarrolle y con más técnica, con más desarrollo para nuestros hijos, para la mejor enseñanza que le podemos dar a nuestros hijos y nietos. ¡Gracias!